Hola mi gente, mi gente ahí de Latinoamérica, de los países hispanohablantes o sumamente la gente que quiere practicar el español, estoy aquí de vuelta yo misma, Amanda Anderman, la guía de ustedes por las maravillas de la ciudad maravillosa también conocida como Río de Jardín y en este video yo voy a hablar de Gómez Freire de Andrade que yo ya hablé de él en otros videos y estos otros videos, yo voy a dejar los links aquí arriba para que ustedes lo vean y espero que ustedes vean estos otros videos también o que ya hayan visto estos otros videos entonces, que mejor que hablar de él que fue una persona muy importante en la historia de Río y principalmente en el desarrollo urbano de Río que pasó en el siglo XVIII la familia Freire de Andrade no era así una familia de origen noble pero esta familia llamó la atención por sus hechos militares tanto en Europa como en las colonias de Portugal incluso el padre de Gómez Freire de Andrade que fue Bernardino Freire de Andrade luchó en la guerra de la sucesión española seguro que ustedes que me están mirando que son españoles o hasta que son de Latinoamérica yo creo que ustedes ven esto en las clases de historia en el colegio pero no cuesta recordar la guerra de sucesión española que está representada aquí por estas cuatro imágenes que yo les traje fue una guerra por la decisión de quién iba a heredar el trono de España después de la muerte del rey Carlos II en 1700 creo que también ustedes ya lo conocen en especial los españoles que estén viendo este video es este muchacho aquí y hay muchos videos sobre él en varios lugares porque él, mi gente, es el ejemplo vivo o ya muerto ya hace mucho tiempo pero en la época bien vivo de que el matrimonio entre gente así de la misma familia no es bueno no hagan eso en este caso, por ejemplo él fue el último Habsburgo que reinó en España los Habsburgo y la familia real española desde ya de antes de la reina Isabela la Católica hacían muchos matrimonios adentro de la misma familia era una cosa, así que era una confusión y ellos no se importaban con eso porque ellos no sabían de las consecuencias de esto y principalmente si uno hace eso una única vez ya hay un riesgo pero no es tan malo como si hacen eso repetidamente a lo largo de las generaciones y fue lo que pasó con los Habsburgo y él fue el resultado de tantas uniones pasadas de gente de la misma familia que él nació muy enfermo él tenía la salud muy frágil él tenía como ustedes pueden ver aquí un caso muy visible de esto aquí así en la mejor de las hipótesis dificulta la alimentación porque uno no logra hacer esto cuando come algo entonces uno no puede nutrirse miren esto y aparte de esto él tenía muchos otros problemas él solo caminó solo habló bien retrasado de lo que se espera de un niño sano y en su autopsia se encuentran muchas cosas que no son normales y órganos de él eran completamente diferentes de lo que son en un ser humano normal y todo eso pero volviendo al joven Gómez Freire de Andrade porque este video no es sobre el rey Carlos II él nació en Jurumenia en Portugal en la región del Alentejo para los que no saben estos aquí son los principales ríos de Portugal entre ellos está por ejemplo el Mondego el Douro y nuestro que estamos hablando el Tejo el Tejo es un río de Portugal que pasa por la ciudad de Lisboa la capital y entonces la región del Alentejo se queda al sur del Tejo como se ve en este mapa aquí y entonces él nació en esta región aquí que está en amarillo las fuentes varían una dicen que fue en 1685 y otra dicen que fue en 1688 pero él era el cuarto de 10 hijos yo no logro ni siquiera imaginar como es eso porque yo soy hija única no imagino ni siquiera como es tener uno hermano imagínese nueve hermanos y él estudió en el Real Colegio de las Artes y Humanidades en Coimbra y aquí está una foto mirando del patio y aquí mirando ya de adentro para el patio pero no se puede saber si además del griego y del latín él también aprendió francés y español porque él tuvo que interromper sus estudios para luchar junto con su padre en la guerra de sucesión de España y entonces en Portugal él ocupó el puesto de capitán de caballería de Alentejo y también del sargento Mor del regimiento de caballería de Alcántara además de eso en los 1720 él hizo amistades en los círculos reales y con esto él recibió muchos títulos de nobreza y todo incluso miembro de la orden de Cristo se acuerdan que yo hablé de la orden de Cristo ya y también parte del consejo real de dos reyes de Portugal uno de ellos fue este aquí que es el rey don Juan V y el otro fue este aquí que es el rey don José I por fin en 1758 él recibió el título de conde de Bobadela incluso fue el primero a recibir este título y también su experiencia como militar su lealtad y su prudencia hicieron con que él lograra recibir el título de gobernador de la ciudad de Río en 1733 y esto mi gente como yo hablé en el inicio del video fue precisamente la época en que Río más se desarrolló en lo que hace tocar al desarrollo urbano y él fue el responsable por eso y esto todo antes de que Río se cambiara en la capital de Brasil en 1763 siguiendo en 1735 Gómez Frey logró ser gobernador de dos provincias de la provincia de Río y de la provincia de Minas Gerais esto era posible pero en 1752 él fue para el sur de Brasil para asegurarse del cumplimiento del tratado por el cual España y Portugal hicieron un cambio de posesiones y fue el cambio en que la colonia de Sacramento que estaba sobre dominio de Portugal pasó a ser de España y la colonia de 7 pueblos de las misiones que estaba sobre dominio de España empezó a ser de Portugal uruguayos que me están mirando ahora es de ustedes colonia de Sacramento y fue así que empezó a ser un territorio español antes de eso era un territorio portugués así como ustedes ya fueron parte de Brasil ¿se acuerdan? entonces dejó aquí a su hermano uno de sus hermanos como gobernador de Río y de Minas en su lugar y desafortunadamente mi gente él murió precisamente en el año de 1763 en el año en que Río se cambió en la capital de Brasil como pasa eso hay siempre alguien que lucha por el desarrollo por alcanzar un objetivo poquito antes de que esto sea alcanzado muerde ¿verdad? ay mi Dios pero él fue muy honrado y muy homenajeado hasta después de su muerte porque en 1760 los representantes de Río de esta época mandaron pintar un cuadro de él y este cuadro hasta hoy está en la Cámara Municipal de la Ciudad de Río entonces mi gente esto concluye este video sobre quién fue Gómez Félix Andrade y espero que a ustedes les haya gustado el video y si os gustó el video dejen tu like suscríbanse en el canal y más importante de todo comparten este video con la mayor cantidad de gente para que la mayor cantidad de gente lo sepa de las maravillas de la Ciudad Maravillosa y les veo en el próximo video ¡Chao!